¡Hey! Saludos, hoy otra vez desde el parque, el aire libre, espero que os guste este formato más que dentro de casa, ya que lo veo un poco más creativo y un poco más, un ambiente diferente y sobre todo lo primero que quiero hacer es agradecer a cada persona que me habéis felicitado por los tres años del canal y me habéis dado buenos deseos y todo vuestro apoyo la verdad es que os lo agradezco mucho, os envío un abrazo y muchas gracias y vamos a ver si continuamos muchos años más bueno pues el vídeo de hoy lo que quería comentaros es sobre el vídeo que hice ayer sobre el Pocophone F1 y la grabación a 1080 a 60 fotogramas por segundo algunos me habéis comentado que realmente el vídeo no está a 60 sino que a 30 y efectivamente es así como comenté, bajé la aplicación Gcam, la cual sirve tanto como para fotografía como para vídeo y vi que había una opción que luego os mostraré, que es la opción de grabar a 1080 a 60 pero parece ser que realmente no hace como veis aquí tenemos la aplicación de cámara y a ver si se ve bien y podemos ver que aquí tenemos el botón de ajustes y tenemos la opción de, o primero tenemos que ir a cámara lo estoy viendo a través de la pantalla del móvil porque si lo miro en vertical desde el móvil no veo nada porque no se ven gafas polarizadas pero en la pantalla del móvil lo puedo ver vale, entonces tengo que cambiar primero a vídeo ya lo deslizamos aquí y lo posicionamos en vídeo vamos a la opción que tenemos aquí de justas y aquí tenemos pues las posibilidades de grabación que es Full HD 1080 a 30, 720 y 4K siempre a 30 pues bueno ahora vamos a la aplicación Gcam que la tenemos por aquí o Google Camera que la tenemos aquí y vemos que tenemos la opción pues de grabación aquí y tenemos aquí el botón este que conmuta a, perdón y tenemos el botón este que nos permite conmutar a 60 o a 30 fotogramas por segundo en la grabación pero cuando voy a ajustes pues me salen los ajustes de la aplicación de cámara original la cual pues aquí tenéis solo me permite grabar a 1080 de modo normal pues bueno pues ya ves que tenemos la estabilización pero aunque sí que lo diga ya habéis visto en el vídeo anterior que no hay modo de que se grabe bueno pues espero haber aclarado un poco la duda si tenéis alguna pregunta más sobre este smartphone o queréis que haga algún vídeo sobre alguna cuestión en particular bajo en la zona de comentarios lo hacéis y cuando tenga tiempo pues lo subiremos también voy a subir ahora en breve la grabación a 1080 a 30 fotogramas tanto con cámaras delanteras y con cámara frontal en la aplicación de cámara normal y también pues hablaremos en breve también lo que es la prueba de rendimiento y la prueba también en juegos así que ya sabéis si tenéis alguna duda más bajo en la zona de comentarios cualquier cosa me la comentáis y os responderé enseguida que pueda y si puedo hacer un vídeo sobre ello pues no dudéis que lo voy a hacer bueno pues como siempre si os ha gustado no olvidéis de darle me gusta compartirlo con vuestros amigos en redes sociales y venga suscribíos que tenemos que llegar a ser muchísimos más en la comunidad Geeks Televisión así que no olvides darle la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que voy subiendo y un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!